Trae letra de José Antonio Martínez Martín Niño y música de Juan José Falla Gineguez. Hace ustedes la comparsa Ícalo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Si yo pudiera contarte lo que estoy sintiendo por tus ojos flujos Si yo pudiera contarte pero con tu nombre nada más me trabudo ¡Venga, mi capitana, que entre tus pelos se enrede mi corazón! Mi niña guaca fiesta en tus labios o caritos corazón ¡Vamos y quito! La tuberita que te colaría así con mi harita ¡Vamos y quito! Niña dorada, vuela conmigo al sol de la florada ¡Vamos y quito! Será como conmigo, todos tus sueños irán cumpliendo, por siempre serás mi mesa, que es lo que soñaste, donde crecerán las flores, que te perfume en el aire, y al lobo, pero de tiempo, que se lo lleve el levante. Gracias. 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 Gracias.